Aquí estamos en el ensayo, en la sextanía, como pueden ver la pasarela es inmensa, ahí van, aquí viene Alan, uno de los modelos, aquí va Jordan, y aquí estamos haciendo la práctica, él se llama Simón, aquí va Pichi, ese es Esteban creo, y ahí va Alan otra vez, era ese que cambié en la pasarela de Adolfo Domínguez, y aquí está toda la gente viendo, estamos también la gente de Mango, él es Javier, y por allá vemos a Carla perdida, y a Monique, y a otros modelos, y aquí estoy yo, ayudando con la pasarela en el día de mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Alan! Gracias, pues vean, ahí viene Pichi de regreso, y hace rato que salió, entonces vean que la pasarela es muy muy larga, todavía no están montadas las luces, todavía todas están abajo, pero estamos aquí en el ensayo. Él es Aribén, otro de los ayudantes de Mango. No, vamos a estar en inglés. Ok, seguiremos diciendo qué pasa cuando empecemos a practicar las mujeres. Beso.